La mesa provincial por el aeropuerto de Córdoba ha acordado este lunes reunida por tercera vez, presentar dos propuestas a la próxima reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria que son imprescindibles para que esta infraestructura pueda acoger vuelos comerciales. En primer lugar, la delegada de Fomento, Marisantos Córdoba, ha informado de que el aeropuerto de la capital carece de AFIS, un servicio de información de vuelo que desde el año 2010 ha de tener por ley. Un nuevo decreto ofrece una moratoria de un año hasta junio de 2015 para que aquellos aeropuertos que no dispongan del dispositivo se adapten, por lo que la mesa provincial va a proponer en la reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Andalucía que se inicie los trámites para contar con él. El aeropuerto de Córdoba no tenía, en el anterior decreto, que es de 2010 y que había habido un plazo y demás, el aeropuerto de Córdoba no había hecho una adecuación, no había, no tenía el AFIS, es uno de los aeropuertos de la red de infraestructura de aeropuertos que no tiene ese AFIS y que sí que es necesario que lo tenga para poder dar albergue a esos vuelos comerciales, a los aerotaxis, en fin. Entonces, esa es la propuesta que hoy directamente nosotros vamos a trasladar a nuestros representantes para que la lleve al Comité Aeroportuario. Queremos que el aeropuerto de Córdoba tenga AFIS y que la moratoria es a 30 de junio de 2015, con lo cual, antes de esa fecha tenemos que tener el AFIS. Para que en el aeropuerto de Córdoba operen vuelos comerciales o de cualquier otra índole es preciso contar con el AFIS. Lo que la mesa propone es una especie de permiso para que puedan volar durante este mismo año mientras se solicita. Y es que, según la delegada de fomento, el director del aeródromo cordobés asegura que este equipamiento está en perfectas condiciones de acoger vuelos. Cuando le preguntamos a los directores del aeropuerto si el aeropuerto tiene capacidad operativa o qué capacidad operativa de uso tiene, nos dice que para vuelos de media envergadura, pues que el aeropuerto de Córdoba está preparado, que el aeropuerto de Córdoba a partir de hoy mismo podría recibir estos vuelos comerciales, pero que por seguridad ahora mismo y al no tener el AFIS, pues tendrían que rechazarlo. Si hoy hay un demanda de una compañía diciendo que viene con un vuelo comercial a Córdoba, como se ha hecho una consulta y no ha sido contestada, tendrían que rechazarlo, puesto que no tenemos ese AFIS. Por otro lado, hace falta que se dé cumplimiento a un acuerdo firmado en su día entre Aena y Endesa para soterrar una línea de alta tensión existente en la cabecera del aeropuerto. El proceso de elección al candidato a la Alcaldía de Izquierda Unida para las próximas elecciones municipales continuará sin cambios. Así lo han decidido los militantes que asistieron a la Asamblea Abierta, que la formación convocó la semana pasada para decidir si mantenerlo fijado en el reglamento o, por el contrario, iniciar un proceso de primarias abiertas. La militancia de Córdoba, finalmente, ha elegido la primera opción, desmarcándose de esta forma de lo fijado por la dirección andaluza y también federal, que elegirán a sus candidatos en procesos abiertos a todos los militantes y simpatizantes. Según el coordinador local de Izquierda Unida, Córdoba no se pone en contra de nadie, sino que solo hace lo que dice la militancia de Córdoba. Porque además entendemos que Izquierda Unida no pertenece a ningún consejo, no pertenece a ningún dirigente y no pertenece a ningún órgano estrecho y reducido de personas. Pertenece a los hombres y mujeres que pagan su cuota, que trabajan, que construyen la organización día a día, que salen a las calles, que van a su asamblea y esas son las personas que tienen que decidir los designios de esta organización. Y ayer lo que hicimos fue conjurarnos tanto dirección como militancia para proyectar, analizar y proyectar el futuro, porque la decisión que se tomaba ayer es algo que puede condicionar a la organización, no para hoy, no para una coyuntura concreta, no para un discurso que puede estar de moda, sino para 30 años vistas. La máquina del proceso de elección al candidato de Izquierda Unida, por lo tanto, continúa en marcha y si no surge ningún contratiempo en los próximos días, su nombre se conocerá tras la celebración de una nueva asamblea en la ciudad. La presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos, y el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, Felipe Romero, han firmado hoy un convenio de colaboración para el intercambio de documentación electrónica. El presente convenio tiene como objeto favorecer un nuevo modelo de relación entre las administraciones públicas y los ciudadanos, más fluidas y fructíferas, basadas en la vocación cooperativa de apoyo a los ayuntamientos. Esta apuesta por el intercambio de documentación electrónica se enmarca en una estrategia que pasa por el uso intensivo de las nuevas tecnologías como instrumento de dinamización social y económica. Esta vinculación con los diferentes ayuntamientos nos está llevando a simplificar fundamentalmente toda la documentación a que cualquier tipo de tramitación administrativa la hagamos de forma lo más eficiente posible y sobre todo a que avancemos en algo que además en este momento supone una obligación a nivel nacional y que es una directriz por parte de los ministerios de administraciones públicas y fundamentalmente pues nosotros en este campo tenemos un avance importante a través de EPRINSA y a través de todo el sistema interno en el cual estamos trabajando. El presente convenio establece los mecanismos necesarios para asegurar la participación y coordinación de actuaciones e inversiones y el intercambio de información sobre las partes firmantes, de suerte que se consiga una administración pública coordinada, cohesionada e interrelacionada, aumentando así su eficacia y utilidad para los ciudadanos. El programa de fomento del empleo agrario gestionado por la Diputación generará en la provincia de Córdoba 9.195 jornales y 521 contratos para desempleados de este régimen gracias a sus 865.000 euros de dotación, de los cuales 786.000 corresponden a la mano de obra y 78.000 euros al coste de los materiales. Esta partida, aprobada hoy por la Junta de Gobierno con el nombre de Mejora Ambiental y Paisajística de Itinerarios Lineales Naturales de la Provincia, comprende actuaciones tanto en vías verdes de la provincia como en caminos rurales de titularidad provincial. El portavoz del Gobierno provincial, Andrés Lorite, insiste en que el objetivo de este programa es doble, ya que se favorece la contratación de desempleados del régimen agrario y también se ancla a la población al medio rural. Durante los últimos ejercicios ya venimos distribuyendo ese PER que gestiona la Diputación, en un 50-50, 50% para las vías verdes, con un claro sentido turístico y medioambiental, y en un segundo aspecto, el otro 50% para esos caminos de titularidad provincial, con un claro sentido y con una clara vocación de beneficio a nuestro sector agrícola y ganadero. Por su parte, el delegado de Agricultura y Medio Ambiente, Julio Criado, explicó que el programa de este año persigue realizar un conjunto de actuaciones sobre estas infraestructuras con el fin de adecentarlas, mantenerlas y ponerlas en valor para su uso, permitiendo que estas vías de comunicación consigan servir de nexo de unión entre el medio natural y la población. El concejal delegado de Medio Ambiente Urbano, Patrimonio de la Humanidad y Casco Histórico, Rafael Jaén, ha presentado hoy el ciclo Moliendo Versos, en compañía de la coordinadora de esta actividad, Pilar Sanabria. Los Molinos de Martos, de la Alegría y de San Antonio acogen desde el próximo viernes 20 de junio, Moliendo Versos, un ciclo poético y musical que estará dedicado a los poetas Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. La poeta y periodista Pilar Sanabria, coordinadora de este proyecto, aseguró durante la presentación que este ciclo nace con la idea de poner en valor unos espacios que se han recuperado recientemente y que pueden ser la mejor excusa para conocerlos. Este año hemos querido dedicar este segundo ciclo a Juan Ramón Jiménez porque precisamente se cumplen en este 2014 los 100 años de la primera edición de su más afamado libro como es Platero y yo y también se cumplen los 75 años del fallecimiento del genial Antonio Machado. Evocando precisamente a los nubenses Juan Ramón Jiménez y a la imborrable figura de Antonio Machado, símbolo de libertades y de generalidad creativa, pues hemos querido titular este ciclo como Platero y Soledades. Por su parte, el concejal delegado de Medio Ambiente, Rafael Jaén, destacó que realizar esta actividad en los antiguos molinos de la Ribera constituye una buena idea para el disfrute de las noches de verano oyendo versos. El Córdoba Club de Fútbol ha logrado la clasificación para el playoff de ascenso a primera división tras registrar un empate ante el Mallorca a cero goles que también ha salvado la categoría. El conjunto blanquiverde se medirá en la ronda de semifinales al Murcia que ha acabado en la cuarta posición y mejor clasificado de los que disputarán esta promoción a partir del miércoles. Primero, alegría, un poquito de alivio también, porque ha sido un periodo de mucha tensión. No ha habido una semana en la cual, por una circunstancia u otra, hayamos sido capaces de relajarnos del todo, porque cuando no era luchar por el descenso, era meterse para el ascenso. Cada semana había algo y había ciertos puntos, ciertos puntos de presión y a ver hacia dónde miramos, que hacia arriba, que hacia abajo. Bueno, hemos intentado liberar mucha tensión a los chicos, pero no es fácil. Hoy, por ejemplo, se ha visto que les ha costado, les ha costado dejarse ir, el equipo estaba un poquito agarrotado, sí que siento que el Mallorca ha hecho su partido, ha defendido bien, pero nos ha faltado frescura. Pero es normal, en estas situaciones, cuando te juegas tanto. Y yo creo que un poquito ahora alivio y relajación, y estoy seguro que los próximos partidos los afrontaremos con más tranquilidad, con menos nervios y mucha alegría, porque, bueno, hacía mucho tiempo que los chicos estaban trabajando para este objetivo y, bueno, pues se lo merecen, se lo merecen y yo creo que hoy es un día para celebrarlo y para estar muy contento. La primera consecuencia de este importante logro es que Albert Ferrer, uno de los candidatos al banquillo del Betis, tiene renovado su contrato para la próxima temporada con el Córdoba, al incluir una cláusula cuando se hizo cargo del equipo el pasado mes de febrero, que indica que se prolongaría una campaña más si la formación cordobesista entraba en la promoción de ascenso, como así ha sucedido. Ferrer se hizo cargo del conjunto cordobesista en la jornada número 27, con el principal objetivo de meter al equipo en los play-offs de ascenso, de los que en ese momento le separaban dos puntos. Es difícil describir lo que ha pasado hoy, porque también ha habido fases del partido en las que el equipo no estaba fresco y no estaba jugando bien y la afición nos ha llevado y nos ha ayudado. Es un poco lo que comentábamos al principio, al llegar nosotros aquí, que se nos hacía un poco raro que pasaran estas situaciones con el equipo y yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que si todos vamos por el mismo camino es mucho más fácil. Seguramente este partido con otro ambiente, sin tanta gente, sin animar, igual hasta lo puedes perder. Pues hoy no, hoy se ha hecho el equipo fuerte dentro de lo que cabía y la gente ha ayudado muchísimo y yo muy contento por los jugadores, por la afición y porque al final todos se merecen que el Córdoba esté ahí. El Córdoba ha anunciado ya los precios de las entradas para el encuentro de ida de la semifinal del playoff de ascenso a primera que se disputará este miércoles en el Arcángel ante el Murcia. Las localidades para el público en general oscilarán entre los 16 y los 40 euros. Además, los abonados solo tendrán que pagar la mitad del coste de esas entradas, por lo que sus localidades valen entre 8 y 20 euros. Dejamos un día en el campo predominado cielos despejados y temperaturas en ligero ascenso. La máxima de hoy ha sido de 33 grados y la mínima de 14. Para mañana el Instituto Nacional de Meteorología anuncia cielos despejados y temperaturas en ligero ascenso. La máxima será de 34 grados y la mínima de 15. La máxima será de 34 grados y la mínima de 15. La máxima será de 34 grados y la mínima de 15. La máxima será de 34 grados y la mínima de 15. La máxima será de 34 grados y la mínima de 15. La máxima será de 34 grados y la mínima de 15. La máxima será de 34 grados y la mínima de 15. La máxima será de 34 grados y la mínima de 15. Gracias por ver el video